Saludos, hermanos. Hoy es jueves 2 de febrero y en este día celebramos la fiesta de la presentación del Señor en el templo, también conocida como la purificación de María, la fiesta de las candelas, la candelaria, porque es este momento en el que empezamos todos esta celebración, cuando se cumplen 40 días de la Navidad, encendiendo las velitas, entrando en procesión por la iglesia, ¿verdad? Tiene su significado. ¿Qué vamos a explicar? Interrumpimos la lectura continuada de la carta de los hebreos porque tiene lecturas propias, la fiesta de hoy, y escuchamos el evangelio propio de esta fiesta, este momento en el que María y José, cuando se cumplen los días de la purificación según la ley de Moisés, lo llevan a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Así empieza el evangelio de San Lucas que escuchamos hoy. Y este es el primer detalle, la docilidad, la docilidad de María y José para hacer lo que Dios quiere, para vivir agradando a Dios, para poner por obra lo que saben que al Señor le agrada. Y entonces lo que sucede allí es impresionante porque se nos cuenta cómo había un anciano llamado Simeón, que era un hombre justo, piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel. Nosotros tenemos que aprender a vivir así, aguardando el consuelo del pueblo de Dios, el consuelo que viene del cielo. Este consuelo que será pleno y manifiesto cuando el Señor vuelva al final de los tiempos y nos consuele de forma definitiva y plena, pues aguardamos esta promesa. Y Simeón nos cuenta el evangelio como el Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte sin ver al Mesías del Señor. Y entonces, impulsado por el Espíritu, va al templo. Otro detalle precioso, la importancia de vivir dejándonos impulsar por el Espíritu. Que tantas veces podemos tener en nuestra vida buenos planes, iniciativas, proyectos, objetivos, no valen para nada. No valen para nada. Y algunos serán muy buenos, pero no valen para nada si no, abrazamos el verdadero objetivo, el verdadero proyecto de nuestra vida, que es dejarnos impulsar por el Espíritu Santo para vivir en la voluntad de Dios. Simeón se deja mover por el Espíritu, acude al templo. Y entonces sucede algo impresionante, que es cuando Simeón ve a María y a José, coge al niño en brazos a Jesús y reza esta oración preciosa que la Iglesia entera, reza cada día en la oración de las completas, el Num Dimitis. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Y nos vamos aquí a detener. Fijaos qué impresionante lo que dice Simeón. Ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz. Es decir, morir. Puedes dejar a tu siervo morir. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. El Espíritu Santo le ha revelado a Simeón que no vería la muerte sin ver al Mesías. Él ve al niño, reconoce que es el Hijo de Dios, que es lo que nosotros debemos aprender a vivir, a reconocer al Señor en nuestra vida siempre. Y cuando lo ve y lo reconoce, tomándolo en brazos, dice, ya me puedes dejar, Señor, morir. Porque te he visto. Y esta es la oración que reza la Iglesia. Fijaos, cada noche le decimos al Señor, puedes dejarme morir. Porque mis ojos han visto a tu Salvador. También nosotros hemos visto a Salvador en tantas ocasiones, en acontecimientos en la vida, en la celebración de los sacramentos, en la oración, la lectura de la Palabra de Dios, en personas concretas. Hemos visto al Salvador. Señor, puedes dejarme marchar. Tu Salvador presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones. Gloria de tu pueblo. ¿Dónde buscamos luz? Este detalle tan bonito en la fiesta de las candelas, donde encendemos una velita, entramos en procesión en la Iglesia, como representando de alguna forma o poniendo de manifiesto que nuestra vida es un camino donde vamos caminando hacia el encuentro con el Señor, hacia el altar, ¿verdad? Hacia Oriente, por donde nace el Sol. Y vamos acompañados de una luz que Dios mismo ha encendido en nuestras almas, que es Él mismo, porque Él es la luz, es su gracia, su amor. Luz para alumbrar a las naciones. No busquemos luz en ningún otro sitio. Que nos podemos engañar buscando en medio de las cosas que tenemos que vivir, que nos pasan, que suceden. Buscamos tantas veces luz porque vivimos en medio de oscuridad. No podemos encontrar luz fuera de Dios. Y por eso podemos ver al Señor con los ojos de la fe. Hasta que un día ya la fe desaparezca y le veamos cara a cara. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.